El tema de hoy de vocabulario va a ser la familia. Podemos apreciar en esta ilustración el desglose en diferentes colores, azul, morado, en color amarillo, rojo, gris y verde. Con vista en detalle vamos a ver que en color azul son para todo aquel pariente, carnal, carnero de sangre, familiar direuto. Esto nos va a ayudar a orientarnos posteriormente. Para el color morado tenemos averao, arimao, próximo, familiar política. En tonalidad amarilla, en tona naranja, tenemos la amistad, trato, la tratación, todo aquello que esté relacionado con un trato amistoso. También de rojo, aquí cerca, tenemos familia adaptiva. Lo gris, huérfano, es vocabulario donde ya los progenitores fallecen. Y en la parte verde arriba, relacionado con vocabulario de pareja, de casamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para orientarnos ya, vista toda esta rama, desde donde parte todo con esos anillos de unión matrimonial. Por parte masculina, mariu, el home o el paisano. El paisano y un término un poco más familiar. Y por la parte de la esposa, la mujer, la paisana, la mujer de un. Muy bien, y ahora se va a complicar todo. Vamos a centrarnos desde el punto de vista de la mujer, por ejemplo, la esposa. Pues su madre sería la ma o la madre, el pa, con acento el pa o el padre. El padre de este se llamaría huelu o huela. También puede ser huelu, huelu, huelu. Y siguiendo la ascendencia, visa, bishuelu o treshuelu. Pasando el huelu, treshuelu. Y pasando esto, no es tatara, es tarahuelu. Tarah, tarah, tarahuelu, etcétera. Esta raíz que sale de huelu, un hermano de él, pues sería un tío o una tía. Los descendientes de este hermano del huelu, pues un primo, luego un primo segundo, así sucesivamente. La madre tiene un hermano o una hermana, tío o tía. Bien, como en castellano. Los descendientes de estos, primo, carnal, carnero o primo hermano, primo hermana. Como en castellano parecido. Directamente tu hermano, pero también si hermano, si hermana. Y este, bueno, conoce a alguien y va a casarse. Tiene una parella, parella, una pareja. En asturiano mozu moza. O compañero o compañera. Verbos relacionados con estos, está amaridar, maridar, arimase y amontonase. Ya empieza con salidase. Cuando ya llega a cierto nivel, pues tenemos promesu, novio, ahí sí, o guaje, guaja. Hay una vinculación de casamiento. Sería ya que están prometidos, ¿no? El promesu, promesa. El verbo igual, casar, casase. La unión matrimonial. Después de la boda, se puede pronunciar correr la novia, correr la noviada, correr la noviá. Que sería un viaje de novios, no luna de miel. No, no. O viaje de novios o correr la noviá. Ahora vamos a ver la parte política, que como ya diciéramos, está en una tonalidad así como morao. Los padres de ella son el suegro o la suegra. También se puede llamar tío o tía, o un trato familiar entre los padres tuyos y los de ella. Su relación son de consuegros. El consuegro o la consuegra, entre ellos. Y aquí podemos ver una ilustración de la película de los padres de ella, buenísima, con Ben Stiller, donde sale el vocabulario de ir a concierto, de ir a tratos. Había que planificar la boda y era una cuestión familiar. Entonces hay un vocabulario que deriva de esa relación que había antiguamente. Entonces tus padres, en tonalidad azul, imagínate que se divorcian o lo que sea y se van a casar con otra persona de aquí en la niello. Y que no son familia sanguínea, ya sería política. Padrastru, madrastra, 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 cuidado. Tío, tía, padrín, madrina. Y los fillos de estos tienen una relación contigo de fiastru, fiastra, fiascu, no suena muy bien la verdad, fiastru y andau. Ligeramente malsonante, ligeramente. Estos hijos de segundo casamiento, de un padre, la relación que tienen esos descendientes contigo es de hermanastru, hermanascu o medio hermano. Medio hermano y un poco más educado, suena un poco mejor. Tu hermano, por ejemplo, tiene una amistad, un trato, tiene un amigo. También compadre, suele ser pa o mes. En general, amigo o amiga, collacio o collazu. Collacio o collacia, collaza. Como un compañero, similar. Coetáneo o compañero. Y entre mujeres, comadre, entre mujeres. Ahora vamos a la parte inferior, partiendo del matrimonio, vamos a, en detalle, fiu o fia. También fiu o fia, lo mismo, tanto val. El tu fiu, casase con alguien. En color morado, sienru o sienra. Sienral, nuera, ñuera. Detalle. Xe, pero importante pronunciar, sienru, sienral. Y pa mujeres, nuera o ñuera. Pero sienru puede ser sienra también. Val pa los dos. El primero de los tus fios sería el primosénito o mayorazo, mayoraza, mayoralgu, mayoralga, meirazo. Es importante históricamente, ya que este primogénito recibía gran parte de la herencia. Hoy en día no funciona así. Vamos a este detalle. Cuando estéis casados, el hermano de la tu muller, el cuñao. El tu hermano, con respecto, el hermano de la tu muller, sería un concuñao. La descendencia, fiu del tu fiu, sería el tonietu. Nieta o nietu, con palatización. En la sucesión continuaría bisnietu, bisnietu, bisnietu. Continuando, tresnietu, tresbiznietu. Quiero hacer un pequeño detalle. El nieto de tu nieto es tu tresnietu, tres, con tres, que es tras en castellano. Pero en los ascendientes, tres aparece como el padre de tu huelo, no como el huelo de tu huelo. Ese detalle. Ahora vamos a imaginar la siguiente situación. Hay dos posibilidades, que un niño quedase huérfano o un niño que se adopte. Vamos a la parte de adopción. En tonalidad cólora, rojo, tenemos el verbo afiar, adoptar. Son igualmente válidos. Aparte de padre, también se puede llamar padrín o compadre. Madrina o con madre. Es una figura muy importante que se ocupa de cuidarte en el caso de que falten tus padres. Y por tanto, tú serías el afiao o afiada. Afiá, afiada. Y ya para finalizar, vamos a ver en detalle, desgraciadamente, en una situación en la que fallecen los padres, antiguamente, pues, se hacía cargo una institución. La inclusa. Hospicio, espicio. Vocabulario relacionado con los orfanatos. Hospiciano, hospiciana. Fallón. Son los que residen en el orfanato. La inclusa o en el hospicio. Como vemos en la serie Gámbito de Dama. Ella es huérfana. O queda huérfana e inclusa en el hospicio. Y vocabulario relacionado con cambios en la situación matrimonial. Divorcio, apartación, separación, esparo. Vocabulario sinónimo de divorcio, de separación. Apartación, esparo. Creo que ya con esto concluye el vocabulario, ya que fue una ilustración sencilla ella. Muchas gracias. Hasta la próxima.